En la mañana de la radio, vamos a hablar ahora con el candidato a gobernador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Bereteñeca. Alberto, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, que tengan una buena semana, un placer. Gracias igualmente. Bueno, última semana de campaña, en realidad hasta el próximo jueves, y seguramente con intensa actividad. Sí, sí, la verdad que muy contentos de todas las visitas, el cariño, el acompañamiento, y la gran energía que hay en todo Río Negro para poder construir el Río Negro que viene. Así que la verdad que muy contentos. Esta cuestión de esta alianza estratégica con distintos sectores, incluso las colectoras, seguramente hay muchos que dan por sentado un triunfo de Juntos Somos Río Negro, y quien es candidato siempre tiene la esperanza de ganar. Pero ustedes la ven tan clara, tan contundente. ¿Cómo se ve de cara a la gente? ¿Qué le dice el vecino cuando lo van a ver? Miren, obviamente que uno tiene que ser respetuoso de los vecinos, fundamentalmente, que tienen que meter tu voto, pero por otro lado, también de los adversarios. Yo creo que estamos con un muy buen acompañamiento, con una muy buena recepción, y fundamentalmente somos los únicos que podemos mostrar nuestros antecedentes como gobierno, los que podemos mostrar qué lo que hemos hecho, cuál es nuestra manera de reaccionar, cuál es nuestra manera de conducir, y cuál es nuestra manera de toma de decisiones, pero fundamentalmente con un proyecto de futuro. Yo insisto en esto, ¿no? Nosotros fuimos gobierno, generamos una idea, una impronta en la ciudad importante, en la ciudad, en la provincia importante. Ahora pensamos en ir haciendo lo mismo, porque lo mismo, lo hecho es decir, está. Nosotros lo que estamos planteando es un proyecto de futuro que tenga eje fundamentalmente en el sector privado. Y en ese contexto, también, digamos, en este acuerdo electoral que abarca a varias agrupaciones políticas, quizás de pronto, si tiene esta responsabilidad de conducir los destinos de la provincia, también habilitaría quizás hacer cambios profundos en la estructura del Estado, en el pensamiento de por dónde se deben causar Río Negro. Miren, nosotros estamos viviendo en una sociedad profundamente tecnológica, ¿no? Cada uno de nosotros, con nuestros teléfonos o con los que tengamos, hacemos, producimos debates, opinamos, compramos, comentamos. Mucho tiene que ver con la manera de impugnarnos hoy con lo digital. El Estado Río Negro es un Estado atrasado desde este punto de vista, que todavía una persona tenga que hacer cola a las 5 de la mañana para tener un turno en un hospital, o que un montón de trámites que se pueden, se deberían hacer desde su casa, se tenga que hacer en una oficina pública. Habla claramente del atraso que tenemos como Estado. Y entonces yo creo que en este aspecto nosotros necesitamos imperiosamente organizar el Estado, porque fundamentalmente lo que necesitamos es que nos siga expresiendo. ¿Para qué? Para que podamos realizar distintas extensiones impositivas, para que con esas extensiones impositivas, poder dinamizar el sector privado, y poder acompañar el esfuerzo del sector privado, bioenergía alrededor del sector privado, no alrededor del sector estatal. Por eso es que es muy, muy importante que nosotros hagamos este tipo de acciones, y pensemos qué es lo que tenemos que discutir. O sea, ser un gobernador, ser un gobierno para pagar sueldos, la verdad, no nos interesa eso. Nos interesa ser un gobierno que, aparte de pagar sueldos, tiene cambios estructurales en la sociedad de un aire. Y cuando hablamos del gran acuerdo, precisamente es esto, ¿no? Es decir, poder entre todos, con la diversidad que genera un distinto partido político, o distintos sectores de la sociedad, poder encontrar un acuerdo entre todos los sectores indignos. ¿Cómo se ve bien? En vez de estar peleando, en vez de estar irradiando, en vez de estar insultando, estar todos trabajando alrededor de la mesa del gran acuerdo, ¿no? Alberto, hablando de cuestiones productivas y puntuales, Viedma tiene una clara desventaja con Patagones en lo que tiene que ver con el parque industrial. El de Patagones va a cumplir 25 años que no pagan ingresos brutos, y esto es un condicionante, porque la gente que está en el parque industrial de Viedma mira con mayor atención la posibilidad de irse a Patagones que quedarse acá. Lo estuvimos conversando los días pasados con... Lo estuvimos conversando los días pasados con el... En Repavi. No, no, con la Cámara de Ministros y Comercio de Viedma. Y yo creo que cuando hablo de baja de impuestos, precisamente es uno de los temas de la mesa. Es uno de los temas de la mesa. Quizás no sea una cuestión generalizada, pero sí que no sea tan... Esta distancia que hay hoy tan fuerte, que nos pone anticompetitivos. Estoy convencido de que el comercio de Viedma y de industria en Viedma tiene que ser competitiva y seguramente junto con Pedro lo vamos a hacer. Después veremos cuál es la manera técnica, puntual, de que lo vamos a hacer, pero sí estoy convencido de que vamos a encontrar la manera de que todo el comercio de Viedma sea absolutamente competitivo. Recién cuando abrimos el programa planteábamos que es probable que esta semana la UNTER nuevamente plantee medidas de fuerza y algunos interpretan que este incide o juega de manera directa en lo que es la campaña electoral a la gobernación y quizás decíamos también que si la UNTER pasara su nivel de conflictividad para la semana que viene y que allí ya esté el camino de la elección resuelto sería diferente en función de las lecturas que se van haciendo. ¿Cómo interpretan ustedes este conflicto? Mire, obviamente que todo conflicto en etapa electoral tiene este cariz, ¿no? Lo extraño es la no acatamiento de la conciliación obligatoria porque la conciliación obligatoria de alguna manera lo que significa es retrotraer todas las medidas y generar un ámbito de negociación, cosa que hoy no hay. Yo espero que entre hoy que se va a definir el Congreso de UNTER y la próxima convocatoria paritaria haya un diálogo ante el gobierno y el sindicato porque me parece que ahí puede estar la oportunidad. A veces cuando los conflictos se nublan de tal manera y se oscurecen de tal manera es bueno salirse de la lógica de la discusión y plantear totalmente la respuesta y quizá hay que hacer la oportunidad. Me parece que fue un error de un plan no acatar la conciliación porque de alguna manera podrían haber evitado los descuentos y podrían haber generado un ámbito para las dos partes de la obligatoria que hubiese sido importante. ¿Va a ser una transición demasiado larga esta entre el 16 de abril y el próximo 10 de diciembre? Sí, sí, sí. Pero bueno, mire, siempre ha habido transiciones de esta característica. La provincia viene votando desde hace 6 o 7 elecciones en estas fechas, ¿no? Así que no veo que haya algún tipo de inconveniente. Estoy convencido de que podamos hacerlo sin sueldos inconvenientes. ¿No está participando activamente la gobernadora Carreras de la campaña? No, bueno, pues tiene la responsabilidad de gobernar, que no es menos, no es menor. Así que cada uno de las cosas que tiene que hacer es lo que tiene que gobernar el gobierno y lo que tenemos que ir de adelante, la propuesta hacia el futuro, hacemos eso. No hay nada raro. Alberto, ¿cómo ve la candidatura de Marcos Castro para Viedma? Bien, yo creo que, bueno, por un lado, la continuidad de toda la gestión municipal de Pedro, pero por otro lado, bueno, con la impronta que le dan a los jóvenes y que le dan a los noviadas, ¿no? Yo insisto en esto, es decir, hoy estamos viviendo una época de cambio, de transformación tan profunda, que hay que adaptar los dirigentes a lo que está pasando en las calles, en los barrios, en el comercio, en la industria, en la traducción. Y para eso se necesitan miradas y formaciones que tengan mucha laxitud, o sea, que puedan adaptarse a lo que está pasando. Yo creo que Marcos es la persona indicada para Viedma, ¿no? Finalmente, ¿qué le dice a los vierneses y a los rionegrinos pensando en el próximo domingo? Bueno, que una vez más hagamos este contrato entre Juntos Somos Ríos Negros, entre sus dirigentes y los vierneses. Los vierneses saben fundamentalmente el respeto que Juntos Somos Ríos Negros tiene por su capital, por nuestra capital. Juntos Somos Ríos Negros sabe el respeto que tiene por la identidad vienmense, y que en todos estos años no ha habido una sola decisión de Juntos Somos Ríos Negros que perjudique a Viedma, no solo como capital, sino como ciudadano. Por lo tanto, pedirles que nos acompañen una vez más y que sepan que van a encontrar en Pedro y en México la receptividad que en cualquier momento y a toda hora una vecina o una vecina de Viedma necesita de nosotros. Bueno, como siempre, gracias por atendernos. El agradecido soy yo. Buena semana para ustedes y para todos quienes nos escuchan. Un abrazo, hasta pronto, que esté bien. Hasta luego. Hoy me hablábamos con...